hola que tal como les va aqui con un nuevo video para el canal y esta vez es de fornite el nombre mio no es samu vals sino que es una cuenta de mi primo que me regalo y tengo que cambiar el nombre a montlar y vamos a comenzar con esta actualizacion nueva que salio de fornite asi que comencemos, aqui nos regalan unos niveles y una skin si compramos esto consigue pavos pero no es gratis yo pense que era gratis asi que bueno soy nivel 3, era nivel 5 pero no se que paso y comencemos la partidina hay que esperar voy a jugar con escuadron y ellos no son amigos como que apenas estoy comenzando y soy muy malo y muy muy fácil asi que comencemos espero que les guste el video si quieren más por un like opinen si lo quieren en el canal quieren callos duty world war 2 lo subiré pronto yo iré buscando los saludos aqui porque me pidieron los saludos y esta esta lo han hecho buscar miren este esta es la nueva actualización de fornite, de navidad final la metieron ayer, mi amigo ya estan por aquí esta 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 la nueva transmisión de fornite de navidad Vamos por aquí en este Vamos a ver si tiene cofre Creo que nadie caiga Cayeron muchos Caiga pues, caiga Cofre, cofre, cofre No, que... Una pistola Bueno, bueno Consorbete No, caí en la casa equivocada Así que No ¿Qué es esto? Uy, no, no, no Estos perros, malditos No, mi primera partida Y vea lo que ocurre No, vamos con los saludos Son mis compas Pasa lo mismo que a mí Un lugar, otra partida Bueno, los saludos es para Agente45 Rodrik HD Daniel Cano Mundigame Plays Gameplays Mundigame Plays The Steeper The Power Royale The Royal Pwner Esos son los saludos Eran apenas como A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí salud Como decimos otra partida Todavía no pueden ver mi cara Porque no tengo Todavía la cámara de la play No Webcap Para que me vean en 2.0 Me moré mucho Yo... Como es mejor las virgen El人 se ha El Do comer El Amor Están subiendo como El ir Tiene que entrar Yo we talking nigga, bro We going here Fuck what you want Why are you laughing bro? This nigga is- Hehehehe Fuck it Hehehehe Very good It's funny And he does it again He does it again bro It's funny It's funny-ish, I don't speak it's funny-ish Oh man Nigga said it's funny-ish Totally bullshit This is America boy Mm-mm Learn English, motherfucker Spani-ish Fuck my dick, bitch Why the fuck are you laughing like a virgin, bro? I ain't getting mad Bro, this nigga keeps laughing like a virgin, bro He's getting mad Oh man, good move Shit, dumbass up Yeah boy, open that shit, open that shit, motherfucker Open that shit, dumbass Oh man, he's dead Ooooooh Oh shit Wait a minute Oh man That's the trash bro, what's on my dick? Yo boy, yo boy Oh yeah, all of us Don't mess So you ugly as hell, bitch Oh no Come on Come on Come on Come on Come on por aquí soy un arbustico miren el nuevo arbusto por aquí por aquí el amigo por aquí ¿Qué es eso? No, 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 no A ver Bueno, lo arreglamos de aquí Ay, ya estaba esperando este momento A estos gringos No, me gusta que me interrumpan los videos Pues bueno Vamos a ver otra partidita de Fortnite Y que no sea incómoda porque así no voy a poder Que me interrumpan Aquí no he encontrado ningún parcero que hable español Todos hablan inglés Portugués Creo que portugués Oh, miren el skin legendario de la mujer Hay otro skin para el hombre Que es totalmente negro Con un poquito de rojo Si se esconde Pero no es económico el arbusto así normal Una pistolita, una escopeta para acá Y no hemos comenzado la partida Así que no vale Bueno, comenzamos Tengo que mirar aquí atrás Para ver Cuando salen los compas Los que tienen los nombres Son los compas Creo que hablan inglés también No salen los compas Gracias ¿Dónde voy a caer, tío? ¿Dónde voy a caer, tío? Por aquí, creo. ¿Por qué me caiga aquí nadie? Por favor. ¡Ay, no! Pero... Pero... ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis compas? No, niño. Es la mierda, tío. Voy a caer en esta cabañita ahí, aquí. Rápidamente, rápido. Vamos, 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 vamos. Tengo a la cabañita. Espero que haya algo bueno. No, como siempre no hay nada bueno. Pero nada de humo. ¿Puedo haber un cofre o abajo? Ay, solo pistolitas, pues. Un escopeta. Vamos por aquí. La escopeta queda más seguridad. Me he confundido. Ay, si hay cofre, si hay cofre. Es que si hay cofre. O que si hay cofre. O que si hay cofre. No hay cofre. Pero esto... Tenemos un loot. Así que... Nos cubrimos bien. Uy, no. Soy el único que queda de mi equipo. Falta de respeto, pues. Como... 69... 68 con vida. 66. Y yo solo aquí. A la verga. A la verga, perro. Jálate, perro. Si quieren más Fortnite, mañana haré otro nuevo video. El video tiene... 10 likes. Así que es muy poquito, pero bueno. Vamos a hacerse para las pistolas por un momento. No hay nada bueno por aquí. Vamos a ver el loot. Siempre pistolas. Hoy el amo de las pistolas por aquí en este juego. No, estoy muy alejado. Es que correr... Negrito... No, como... Se van a morir tan rápido, hombre. Quedan 49... Personas. Tenemos que ir al círculo. Tenemos casi un buen look. Mmm... ¿Cómo se diga? 46. Ay, ya, ya, ya vi un arbustico por aquí. Yo lo vi. Pero yo lo vi. Qué vercas. No vieron como apareció ese arbusto ahí. Sí, sí, me desapareció. Uy, niño, qué misterio. Esto es un misterio. A ver, uno de estos. Pero está por acá. Uy, mira, mira, mira. Nos cubrimos por aquí. Uy, vea, vea. Ay, niño. Quedé 37. Uy, yo quedé con un grupo de estos así, quedamos de 8. Era un buen equipo, pero es que nos cogieron a puro a su casa. Esta es nuestra última partida. Y espero que no sea corte. Ya somos nivel 4. Bueno. Ay, ¿por qué me he muerto tanto? Bueno. ¡Smoot! ¡Ay, qué! Este perro... Eso, gracias ¡No! ¡Nos comenzamos! Bueno del Alta Club Tenemos que ver así ¡Ah, ya caigo! Eso es rápido ¡Sí caigo rápido! Apenas no me... Creo Normalmente hay un puerto Pero... ¿Pero dónde van a caer? Pero que ca... Pero que casita cayeron Vamos a caer Ay no... Ya no se da plata del juego Uy dame 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 Uy que pato que pato Un pa' abajo Un pa' abajo Unas vendas No hay nada bueno por aquí Un laberinto Uy una Uy una Viene... Uy una... Uy dame 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 d Gracias compa Te lo agradezco Si tenemos unas vendas Ahorita lo utilizaremos Ah un look Mejor, mejor A ver Vamos a cambiar esto Por esto Vamos para acá Cuidemos el look Se que ahí nos estamos en zona secuera Rápido, rápido, rápido ¿Qué compas si sabes jugar? Uy, tengo todo común ¿Pero que es común? ¿Dónde sale compas? No, 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 a la verga A la verga No Voy a intentar acercer mucho No, 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 no Solo queda uno de nosotros Con vida Compa ¿Dónde estás? Por favor Compañame No me acompañes Vámonos por aquí ¿Dónde está el compa? Que no lo veo Esta es la mierda Me dejaste Ay, mirola aquí Compa, compa, compa Caca Es el mejor compa que he visto En Fortnite Cuidado con esto Yo, yo Yo, yo ¿Dónde están? Compa, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dos escopetas Que horribles ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como tenemos que bajar Ah ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Cuidado, ya lo vi Cuidado Menos mal está más cerca del sitio ¿Qué? El hijo de perra Perdón No está el hijo de mami No niño, yo me bajo Todo seguro ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pues vamos a quedar todo el día aquí Ay compa No sé dónde está pero voy a bajar ¿Dónde estarán los hijos de madre? Dereos, reyes, 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 reyes Parecerá que no hay nadie No hay nadie Es que siempre hacer eso Porque Lo cuiden a uno por sorpresa La gente como es Me va a bajar solo Quedan 28 Uy, no, no, el circo, el circo, el circo Compártelo, compártelo Vamos, vamos Va a coger Pero estoy cerca, estoy cerca Y tengo dos vendas, así que Normal, normal No va a pasar nada, tranquilo No, 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 no No, 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 no Que partida Bueno, quedamos de 26 Cuánto queda Que me roté eso Uy, no, no, no Ya, ya me mataron Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Suscribanse, denle like Comenten, activen la campanita Y esto fue todo Amén, amén Amén, amén Amén, amén